Música Amigos del canal, estamos en otro autozón de bucerías Nayarit Vamos a ver que nos depara aquí la cacería Amigos, en este autozón de bucerías si tienen existencias Están muy buen surtido para comparación de otros Chequen aquí este Ford Mustang Este está padre ¿Cómo ven este amigos? También tienen aquí el Sprite Que ya lo tenemos, también tienen esta Coca que ya lo tenemos Y chequen este Playmood Este está buenísimo amigos También tienen el Corvette Los Mustang dobles Muscle Machines La Patrulla Pues vamos a llevarnos estas dos piezas amigos ¿Cómo ven? Amigos del canal, vamos saliendo de este autozón de bucerías Nayarit Y aquí nos fue bien, estas dos piezas Este Playmood y este Mustang muy padres Pues vamos a hacerles más adelante un unboxing Acompáñenos Amigos del canal, pues como ven este Playmood de nuestra última cacería en autozón Está la verdad, está muy bonito Está muy bonito en este color blanco Con estos tampos en negro Chequen las calaveras Muy deportivo La verdad está padrísimo Este Playmood Hemi Cuda del 71 Creo que nos fue muy bien amigos Con este Playmood Y tiene un corazoncito aquí abajo Pero deluxe Y también con este Maestro Design De la serie Muscle ¿Cómo ven? Muscle Músculo Del 2015 GT ¿Cómo ven? En rojo Con franjas Bueno, el cofre negro Y el toldo también El famosísimo Mustang Esas llantas, rines negros Está de lujo Este también lo vamos a hacer Un unboxing más adelante Para revisarlo Pues nos fue muy bien Con estas dos piezas amigos Con este Mustang Y con este Playmood ¿Cómo ven? Pues gracias por ver este video Hasta la próxima ¡Suscríbete!